Hola que tal, bienvenidos al video del día de hoy El día de hoy vamos a ir con nuestro gameplay de The Walking Dead Si mal no recuerdan, nos quedamos en el episodio 3 Justo para empezarlo, entonces pues ya vieron que ya lo seleccioné Me imagino que va a haber primero como un resumen De todo lo que paso antes Y después ya vamos a ver ¡Muertos! ¡Ganíbales! ¡Ganíbales! ¡Ah! O sea, Kenny no debes olvidar eso ¡Oh! Se compa como lo mató ¡Ganíbales! ¡Ganíbales! ¿Te dijiste a alguien de quien estabas o que estabas contado a este lugar? ¡No! ¡Es cierto! ¡Sélojé a quien estabas y sé que eres un matrimonio! ¡No está muerto! ¡Alguien, me ayúdame! ¡Vamos! ¡Sélojemos que este tipo no va a conseguirlo! ¡Kenny! ¡¿Qué diablos?! ¡Sélojé como un coche! ¡Es un montón de comida y asesoros de aquí! ¡Tenemos que tomar esto, Clementine! ¡Nos necesitamos que sobrevivir! ¡No te preocupes, pequeña chica! ¡Los bandidos tienen sus ojos en esa carne! ¡As longas que sigan obteniendo comida de ellos! ¡Estás seguro! Ok Pero entonces, ¿cómo alimentaban a la gente? O sea, era la gente que llegaba, se la comían Pero lo que cambiaban con los bandidos también era carne humano Entonces, o... ¿O qué? Sí, ya sabemos que se adapta Bla, bla, bla Vamos a ver cómo empieza el episodio número 3 De 5, amigos Ya casi acabamos Vamos a medio camino Como Vesponja A medio camino A medio camino A medio... Así justo Entonces, vamos a ver qué tal ¡Uh! The Walking Dead ¡Uh! ¡Yay! Ok Ok Vamos a ver qué tal Ok La Guardia Nacional ordena la evacuación de la ciudad Kenny Lee, ok 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 Un largo camino por delante Take me home Country roads Parece que este es nuestro día de suerte No me gusta No me gusta No me gusta Keep your eyes open, ¿verdad? Just trying to be optimistic Let's just get inside Ok Take me home Country roads Ok Ok So, cara West Virginia West Virginia Ta-ta-ta-da West Virginia Oh, man Si Trace, un pelomaso a lo ¿Aquí sepulsa conmigo ya? ¿Aquí sepulsa conmigo? ¿Aquí sepulsa conmigo de Macon? Aquí sepulsa conmigo de Macon Aquí sepulsa conmigo de Let's Stay Put Camp Aquí sepulsa conmigo de que me empujan a todos para ir ¿Aquí sepulsa conmigo de Macon? ¿Aquí sepulsa conmigo de Macon? Ya, Kenny Deja estar de mirar Es solo una cuestión de tiempo Que tú y Lily Pulemos una pinta blanca Para esa tigrela ¿Qué? ¿Ah? No ¿Aquí sepulsa conmigo de Macon? ¿Aquí sepulsa conmigo de Macon? Tal vez le dimos de... No sé Deberíamos intentar Te rompe como Feliz En la farmacia Y escrape conmigo Que sea que hay que restar Porque el Kenny se ve que es importante. Digo, si ya llevo con nosotros tres episodios. Siento que debe ser como importante. Y según yo, alguna vez que vi el gameplay de la segunda temporada, según yo salía en la segunda temporada. Pero no estoy muy seguro. Entonces en teoría no salía poder morir. ¡Vale! No hay camino a través de esa masa. Ok. Oh, 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 oh. Podemos cerrarnos ahí. Ah. Hmm. Hmm. Bueno, andale, vamos a empujar el jeep. Echale. Pobre Lee. Entonces, vamos a... Oh, está ponchada. Ah, pues por eso no se puede. No está haciendo bien, ¿eh? Pues es que sí, o sea, si te matan... Ah, no creo. Como suena el ejército, no creo que le afecte tanto, pero... O sea, sí mucho, pero menos que al... Al John promedio, entonces... A ver... Entonces debería aguantar un poquito, según yo. Pero pues quién sabe. Vamos al controlador. Pero para qué están haciendo esto, no entiendo. Oh. No pregunte. Ah, sí, sí. Oh, son bien inteligentes de aquí. Ya, apágalo. A ver si nos subimos al jeep. ¿Cuál guy? ¿Cuál? Ah, ya, ya, ya. A ver que ni dame la mano. Perros. Uh, no voy a sonar una alarma o algo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, Dick. I'm shot. No, get off here. Oh, 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 oh. Go away! Go! Go! Help me! Somebody help me! Oh, God! Oh, God! What the hell is that? What the hell is that? A walker? Walkers don't scream, do they? Jesus. I don't think so. Get away! Help! It's a girl. She's gonna get us killed. No shit. Actually. I don't think so. What happened? Uh, oh. Let's go. Look. I don't know. Me. I'm gone, peace. May I. Let's go. She'll keep busy. Keep coming. Oh, God. Oh, God. ¡Por favor! ¡Solidme! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Deberíamos ser buenos para cerrar este lugar, pero no tenemos todo el día. ¡Venga! ¡Para todo lo que puedas de estos barcos! No olvides que debes estar debajo del counter esta vez. Lo voy a cerrar aquí y luego tenemos que ir. ¡Venga, venga, venga! ¡Cámara! ¿Qué? ¿Qué? ¡Venga! ¡No hay mucho tiempo ahora! Ok, venga, venga. ¿Esto va a importar o ni va a importar? Tenemos ya bastantitas cosas, entonces... Pues deberíamos estar como más o menos bien. Pero... ¡Ay! Creo que ya. ¡No, no, no! Ok, venga, venga. Ok, ahora... Comida... Más comida... Más alimentos... Más medicina... Y ya se volvió. ¡Venga! Ya no, venga, venga! es una grita de fruta. Ok. ¡Venga! ¡Venga, venga. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡French! ¡Get out! ¡Fuckin' get out! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Gil! ¡Sort annm tablado por aquí! ¡Dude! ¡No sé! ¿Qué fue eso? Se están todos, ¿h ¡Hijoles! Si h... Sí... Eso estuvo muy mal, amigos Yo creo que Creo que no, sí Ok, a ver Pues Espérame, creo que se movió un poquito la cámara Ah, creo que Ya, nada más que no sé Te vuelve Ben found some stickers in a drawer And I put them on my walkie Hey, sweet pea That's neat I'll find you in a minute Ok Looks like we got the kid on watch again What'd you get? Might as well leave a sign out that says Because the men are going Come and rape our women and children Ha So, what did you get? A lot of stuff We're fine, by the way Nice work This will keep us going If we carry on like this We'll get through the winter here The winter? We'll freeze our asses off here Because piling into an RV with you After what you did to my dad Is so appealing Why wouldn't it be? You know I'll do what it takes To keep everyone safe We're already safe Take a look at the wall, Lily That's not graffiti Those are bullet holes And we got enough arrow shafts sticking out of it to dry our laundry We do whatever is best for the kids Doesn't that make sense? It's suicide out there We'll die in here You're right You could see someone sleeping And kill one of us At it again, are we? Can it, Carly Don't boss people around I'm sorry Somebody needs to make executive decisions for the group, though And I don't think you're capable And we're strongest together I know you think I'm on her side But there are no sides, dammit What about the food situation? What about protection? What about when this place falls? Somebody's gotta be thinking about this shit How has this not been working? We have everything we need Cause of me, Lily No, because Lee knows how to take care of people Not just things We deal with shit as it comes Just like we always do And when 15 bandits hop over that wall in the middle of the night? What then? You just gonna deal with that? Everything that happens to us is another excuse for you to pull this crap about leaving All I want is a week of peace Of not hearing it Do you know how we got these supplies? Your pal and I got lucky and let a girl get eaten out there What? Some girl came screaming out of an alley She had dead hanging all over her She gave us enough time to get everything we could out of the drugstore And you just let her suffer like what? Like bait? Oh god What is happening? You weren't out there You guys couldn't try to save her? Don't take that tone with him It's the first smart thing he's done in a while We got what we needed It was just something that had to happen Lee's right We've been putting our lives on the line doing these runs into the city You wouldn't believe the shit we see We all appreciate it, Ken You should be thanking Lee for not shooting that girl It's not so easy for him Look, Macon and its people aren't savable It's not a town It's full of walkers And the people who were left are dying and wandering out onto the streets It's hell on earth And it's coming This way It's not going to be easier out on the road How would you know? What I know? I know you're not above murder I know somebody has been stealing our supplies That's right Stealing And I know the list of people I can trust here Get smaller every day Now everybody get out Okay She'll get over it She's riling everybody up otherwise You understand, Ken All I know is whenever this shit happens I'm the fucking bad guy I'd like a thank you for once For once Thank you Oh, they're going to lie They're probably worth following up with Lily About what she was saying about missing supplies With her wound up the way she is I don't want to see her paranoid No question And I'd like to talk When you've got a minute Okay Será ella? Será Carly la que se está robando las cosas? Se me hace muy, muy raro It's Lily's room I don't want to talk to her Hey, you two How are you doing? We're okay Just having a little spat We all carry guns now And I don't like it It's the way it's gotta be I know But I'm not getting used to it I'm sorry How are you, Lee? You guys trust everyone here? More or less I obviously have my problems with Lily But I don't distrust her Yeah, we can't turn on each other Any more than we have About the guns Don't you start Okay I just wanted to say Cat, it's probably good They make you uncomfortable Thank you, Lee But we need them There's no doubt about that I'll talk to you later No, no les voy a decir De lo de Lily Porque De por si Ya estamos como estamos Hola, Ben ¿Cómo estás? Hey, Ben What's up, Lee? Have you seen anything weird on Watch? Is there anybody out there Up to anything? Nope Really quiet Really? Yeah, totally Which is good What do you think about Lily? She scares the crap out of me That's a reasonable thing to feel I'm just worried She's going to snap Did you ever come down here To Macon much? I didn't have much reason to My parents would let me Take the car into the city On the weekend But what's in Macon? It's kind of a waste of time Compared to Atlanta I grew up in Macon Oh I didn't mean to say It's crappy or anything It's super nice I mean, not now But I bet it was Is Talk to you later, Ben Bye Okay Vamos ver os caras Clemence Ah, vamos saber Que dos caras clemence Onde está Vamos con Lily Vamos con Lily Quiero ver que Que nos podría decir La pequeña Lily Berta Hola Lily, ¿cómo estás? I'm sorry You don't have to apologize Did you come in here To give me hell Or to coddle me? Hmm You have to chill out I know I'm trying I'm trying I just I feel like a crazy person Can I do anything for you? Yes I need help There's a traitor Somebody One of us Out there He or she or they Have been taking things Okay For real Who? What do you got? Yes, for real And I don't have shit I just know Lily Counts off And it's the good stuff Antibiotics Oxi Fuck Anything with opium In it I see the count And it's fine I keep my own That one's getting messed with I'm a fucking mess right now But I'm not stupid I know what happens If I start a witch hunt So you want me to start one I want you to poke around What's there to go on What's there to go on? There's a car You can't do it I found this Tossed into the garbage We don't toss out equipment We fix it You'd only try to get rid of a flashlight If you're using it When you shouldn't Okay I'll poke around a little bit Thank you A mystery Jesus, Doc I'm sorry I heard you guys talking You need to unhear all of that Can I help? What did I just say? You're the greatest detective And I can be Dick Grayson You're wrong That's Robin I know who it is Okay Okay Okay, you're Robin You're just What do I do? I don't know Go look around Let me know if you find anything weird I'm on the case Well, she can help us, I believe You can descubrir One or another thing That we can't do Because we're adults I think But Doc will help Okay Oh, you can eat You've seen this Do you guys know anything About this broken flashlight? Fuck We don't got many of those Yeah, it's a problem El vaso y la luz están todos cerrados. Yo vi un vaso rompido por la máquina de azúcar. Yo pensaba limpiarlo antes de que los niños se asusten. Pero no me olvidé. No es por acá. Entonces debe ser por acá. No, Ben no creo que sea. Ben está muy tontito. Es aquí, ¿verdad? A ver. Si son... Si, si son... Ok. Ok. Necesito saber quién tiene Tisa. ¿Verdad? ¿Doc? ¿No, creo que? ¿Qué es eso? No creo que sea nada. ¿No? ¿No? Yo, lo que decía. ¿Verdad? ¿Verdad que dices? ¿Verdad? ¿Verdad. ¿Verdad. Si, necesito que sepas quién tiene Tisa. Clementen O sea, alguien está como usando cosas Para que parezca que fue Clementen Entonces Pero ¿Dónde está? Ok, ya, ya Sorry ¿Dónde está Clementen? Ahí está Clementen Esto es preguntarle a Clem directo ¿Qué se le hace? Ok, a ver Ay, no se hace conocer ¿Qué? ¿Qué? ¿No te rompaste la luz, ¿no? No, mamá y papá no nos ayudaron a hacer cosas No, no, no. Esto es probablemente para lo mejor ¿Qué? 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 A ver, yo pienso que es Carly Siento que es Carly Por como nos dijo lo de Tenemos que hablar No sé Anda como muy rara, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es lo que es Carly? ¿Qué es lo que es Carly? ¿Qué es Carly? ¿Qué es Carly? Y creo que la gente debería saber No porque deberían ser Y no porque eres un hombre malo Creo que la oposición de esas dos cosas La gente debería saber Porque estamos por una red aquí Y no puedo ver Lily hablar de ti Sin pensar que es lo siguiente que ella va a decir No tienes que decir a todos Pero pensé a quiénes te confías Y tomas la oportunidad mientras tienes Estás probablemente correcta Claro que probablemente correcta La gente debería estar malas Y decirles que puede causar problemas Pero será un grito de lo que va a ocurrir Si no lo escucharán de ti Sí ¿Entonces lo harás? Pues sí Debería a la gente saber Estás totalmente correcta Muy bien Creo que es para lo mejor ¿Cómo llega así? Oye, ¿qué crees? ¿Soy un convicto asesino? Digo Y hay amor divino Pronto tienes que volver a mí ¿Hay algo más que quieres hablar? Sí Ajá, sí Ya saben que de este juego es como de 0 a 100 ¿Verdad piensas que las personas están listas para escucharme sobre mí? No es una cuestión de listas o no Nunca va a haber un buen momento O sea, no va a haber un montón de malos Como dices que es una situación así como que la Pero todos son diferentes ¿Quién sabe cómo cada persona va a tomarla, ¿sabes? Tal vez es worth pensar sobre quién quieres decir Ok, vamos a ver La siguiente vez que veamos el segundo de la guardada Ya vamos a terminar el capítulo Porque ya duró bastante Entonces Vamos a ver ¿Ya vieron cómo es rara? Ah, ¿ahora qué? ¿Ya viste algún choc around? Ah, sí Clementine le encanta dibujar con él Sí, dice que ella está perdiendo una parte de él Bueno, no sé nada de eso Lo siento, Lee Hola, chicos ¿Qué pasa? ¿Tienes un segundo? Necesito decir algo ¿Sí? ¿Qué tienes? ¿Es serio? Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Come on E un segundo Yo estaba... En camino a la prisión tres meses No, no, no 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 ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. But it had nothing to do with that. It was for murder. Why? He and my wife... That's enough. Tell me what happened when you were locked in the fridge at the dairy. I was given Larry CPR with Lily. Kenny came in from out of nowhere and put a stop to it. What did he do? No le debía haber dicho. Pues sí, pero fue para bien. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. 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 No, 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 no. Creo que lo mataron con él Ah, esto es una cosa Ah, esto no podemos ir así como pagando tal cual Voy a hablar con ti por un segundo Okie dokie El día que nos encontramos, yo estaba en un accident de coche Lo recuerdo, tu pierna estaba llorando El accident de coche que estaba en un accident de coche El accident de coche que estaba en un accident de coche Y yo estaba en camino a la cárcel por committing un crimen Tengo que decirles ahora Porque no quiero que lo escuchas de otra manera Ok ¿Tienes algo para decir? No creo que así Puedes, eh... Volver a tus cosas Perdón Clementine comprende lo que hiciste bien Ya no voy si te dije a Clementine Ya no voy si te dije a Clementine No entiendo ahora que vamos a hacer Es que no puedo avanzar para acá No puedo... A la puerta de Lily Pues vamos a ver si nos dice algo Porque... ¿Tienes algo? ¿Estás preocupado por la moral? Las cosas más oscuras El más que tenemos que preocuparnos De las personas perdonan No me digas No lo sé Estoy preocupada, pero ¿qué podemos hacer? No lo sé Yo vuelvo Pero bueno amigos Yo creo que ya encontré Un tope Entonces pues vamos a dejar el video de hoy Hasta aquí Si el video les gustó Por favor dejenme su me gusta Suscríbanse aquí abajito Para más videos así Y pues nada Espero que tengan un día excelente Y nos vemos en el próximo video Bye Chau